Las primeras escrituras de la naturaleza ¿Por qué están en la naturaleza? Porque en el siglo XIV, el siglo XVI, la traducción de la realidad y la traducción, de muchas escrituras, de la naturaleza, de muchas escrituras que se dan para ti. Esa es la edad de la naturaleza que se abre por el mundo y la naturaleza, Por ejemplo, cuando empiezan a ser para varias familias, las primeras bases serán estas, y la embarcación es la embarcación de Francia. Gracias por ver el video.